hola amigos como están bienvenidos al primer vídeo del canal y el día de hoy tenemos un unboxing variado con diversos modelos de carros de hot wheels de colecciones distintas tenemos aquí por ejemplo uno de la colección de minecraft, tenemos también matchbox, diversos carros de hot wheels de las nuevas colecciones tenemos incluso mira uno de Tokio 2020 tenemos estos camiones que están alucinantes vamos a hacer el unboxing de todos estos juguetes de colección también tenemos monster trucks y tenemos también un par de carros de la colección Star Wars que están geniales así que no se vayan vamos a comenzar con el unboxing en este instante bueno empezamos con el unboxing de este modelo de minecraft es un minecart no viene con muñeco esto lo consigues aparte pero es un buen comienzo es de los track stars vamos a abrirlo mira el detalle mira de los cubitos es en relieve no es pintado es en relieve está genial mira el detalle está muy bueno en realidad es un modelo sencillo la parte interior es de plástico suave puedes colocar el muñeco y se va a quedar ahí pegado como mi dedo y las ruedas están sencillas pero están buenas es un carro bueno bastante sencillo es un minecart que más podemos pedir así que vamos a abrir otro modelo por el momento veamos a ver pues que este de acá uy este se ve genial es una camioneta GMC del año 91 modelo ciclón de la colección Hot Wheels Hot Trucks vamos a abrirlo a ver el detalle de este modelo de esta pieza de colección con cuidado wow mira que bravazo mira la pintura que buen detalle está súper genial aunque me hubiera gustado que el logo esté de color rojo aunque es un poco complicado no aparte por el costumbre pero acá mira acá sí mira vamos a ver si puedo acercarme lo suficiente a ver ahí sí que genial mira dice ciclón ahí sí ves yo creo que sí se puede apreciar aquí la marca hoy está muy bueno pero bueno la parte trasera casi está cerrado así que un poquito decepcionante me hubiera gustado que que sea abierto para que tenga más detalle pero en fin está muy bonito el modelo vamos a ver otro el siguiente next bien es de esta college es de la colección Rescue de Hot Wheels que tenemos acá un BMW BMW3 wow Está bonito, miren el detalle, caja, caja, vamos a abrirlo, y acá tenemos el modelo, con su pintura de color verde, bonito detalle, mira hasta tiene acá como si fuera el número de placa, vamos a acercarnos más para verlo así al detalle, yo creo que sí podemos mostrar los modelos así de cerquita de cerquita, si la cámara me lo permite, así podemos apreciar todo el detalle del carro de colección de Hot Wheels, uy 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 mira, no me había dado cuenta que mira acá en la parte delantera tiene el logo de BMW, es pequeñísimo, pero si se vea, bravazo, mira, me gusta el detalle de las ruedas, pintadas en blanco el borde, atrás sí no tiene muchos detalles, está un poco simplón, pero bueno, por lo menos le han puesto acá el tubo de escape, aquí sí podemos acercarnos bien y ver que está el logo de Hot Wheels, está muy bueno el modelo, por abajo está, mira genial, BMW M3, modelo policía, bueno policía, así que vamos a ver, otro modelito más, a ver, que tenemos acá, uff, que está bueno, es un Alpine A110 Cup, de la colección Hot Wheels Race Day, mira, el detalle de la pintura, bonito detalle de la caja, por atrás, por adelante, vamos a abrirlo, para ver al detalle este precioso modelo, de colección, vamos a ver, vamos a ver, vamos a verlo, de cerca, muy cerca, ahí está, mira el detalle de la pintura, qué bravazo, mira, está muy bueno el 36 acá, finos detalles, está bien, mira, hasta las luces, la han pintado, bueno, acá la placa, bueno, como que no tiene placa, las ruedas están buenas, están bonitas, buen diseño, bien deportivo, el carro sí está muy bonito, buena pintura, buenos detalles, la parte trasera no tiene mucho detalle, así que digamos, un poquito simplona, me hubiera gustado ver por lo menos acá las luces traseras, pero no estamos hablando, pues estamos hablando de un modelo económico, mira, y abajo tenemos acá el nombre, del modelo alpine A110, Hot Wheels, muy bonito modelo, color azul, vamos a ver el siguiente modelo, a ver, qué tenemos acá, wow, un Corvette, señores, esto está bravazo, color anaranjado, de la colección Factory Fresh, aquí tenemos acá, un Corvette ZR1 convertible de 2019, vamos a dar la vuelta a la caja, Factory Fresh 2B10, bonito modelo, vamos a ver al detalle, este carrino, de colección, wow, vamos a verlo de cerca, muy de cerca, lo más que se pueda para ver al detalle, miren esas ruedas, señores, wow, qué bravazo, ya, convertible, que esta parte de acá no me convence mucho, no sé si será parte del modelo o esto ya es por fabricación que tienen que hacerlo así, pero estas cositas no sé, no me convence mucho, pero el trabajo de pintura está muy bueno, mira, impecable, vamos a ver de cerca las luces, wow, tiene el logo de Corvette adelantito, a ver señores, vamos a ver lo de cerca, lo más cerca posible, oh, sí, mira, sí, tiene el detalle del logo adelante, genial, mira, mire ese diseño agresivo, deportivo, este carro, es pura velocidad, muy bueno, mira, dos asientos, bueno, las luces, los espejos como que un poquito simplones, pero, ahí va, ahí va, vamos a ver la parte de atrás, esto sí, me encanta, muy bien que le hayan puesto detalles atrás, mira, 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 vamos a acercarnos más, más, ahí da, creo que no me da el foco tan macro, pero ahí está, miren que genial señores, Corvette, el globo y las luces traseras, me encanta cuando le ponen detalles, muchos detalles, adelante, atrás, a todos lados, ves, esto es lo que espero yo, muy bien, y eso que es un modelo, en realidad, de luz económico, no es nada especial, pero está muy bien hecho, acá vamos a ver, mira, Chevrolet Corvette ZR1, perfecto, me encanta, me encanta, muy buen diseño, vamos por el siguiente, a ver, aquí tenemos acá, wow, otro carro de policía, un Nissan, Nissan, esta vez tenemos un Nissan 300 ZX Twin Turbo, señores, wow, está muy bonito, este es de la colección Rescue, ves, está bueno, está bueno, vamos a ver ahora al detalle, este modelo de colección, vamos a abrir la caja, y nos acercamos todo lo que podamos para ver el detalle, mira, ajá, esto parece que fuera de China, mira, en chino, pero aquí, como que falló un poquito el trabajo de pintura, no quedó muy claro, oh, mira las llantas, con el borde rojo, que genial, señores, mira, qué bonito detalle, bonito detalle para el Nissan, parte delantera, las luces, ahí está, genial, mire este diseño, uff, bravazo, muy bien, oh, genial, que le han puesto detalles atrás, me encanta cuando tienen detalles, mira, las luces, no logro distinguir bien, a ver si me acerco más, más, a ver, aguántala, el macro, pero nada más, el macro, está ahí nomás, pero algo alcanzo a leer, no veo bien, no ya lo veré, ustedes lo podrán ver en la pantalla grande, pero, me dice algo, yo no veo, estoy medio ciego, jejeje, pero, pero tiene detalles, eh, bonito el alerón, uff, buen modelo, Hot Wheels, Nissan 300 ZX, T-T, modelo de policía, color blanco, está muy bonito, voy a poner aquí en la cajita por mientras, vamos a ver, otro modelo por acá, vamos a dejar esto aquí, y vamos a ver los de Matchbox, ya, aquí tenemos acá, un clásico señores, un Chevy del año 52, color azul, a ver, nos acercamos, es, Chevy 52, de la colección Road Squad, bonito, caja estándar, por atrás, por delante, vamos a abrirlo, y ver al detalle este modelo, vamos a ver al detalle, uy, uy, el trabajo de pintura de este carro, ahí nomás, ahí nomás se aprecia, que está muy bueno, aquí nos vamos a acercarnos, lo más, lo más posible, mira, mira, ese detalle, de la pintura, y aquí, este efecto desgastado, como corroído, mira, mira, guau, está muy bonito, vamos a ver la parte delantera, no tiene muchos detalles, un poquito simplón, pero, el detalle de la pintura, como que lo, lo equilibra, o sea, si lo ves de costado, pues, está genial, y las llantas, con el borde blanco, bonitas llantas, y esto, esto es lo que yo espero, cuando veo una camioneta, que esté así abierto, por lo menos que tenga un poco de detalle, no como, no como esta de acá, que mira, vamos a compararlo, no entiendo por qué, por qué hacen esto, ves, se lo dejan así todo zapado, se ve feo, sinceramente también no me gusta que esté así, me gusta que esté así, que tenga detalle, ah, sí, ah, o sea, está bonito, pero, no pues, pónganlo así, así me gusta, con un poquito de detalle, a pesar de que es un poquito de implón, acá, pero, el trabajo de pintura está genial, vamos a ver la parte inferior del carro, acá tenemos, no se nota mucho, está un poco pequeño, pero acá dice Hot Wheels, así, y el modelo está acá, el Chevy del 52, bonito modelo, vamos a guardarlo, a ver el siguiente, por acá, tenemos un Matchbox, un Love Lifter, ajá, miren, el detalle de la caja, genial, este creo que también ya lo tenía antes, pero este es en otro color, color celeste, vamos a abrirlo, a ver el modelo, el detalle, wow, vamos a verlo de cerca, lo más cerca posible, para verlo al detalle, ahí, ahí, mira, genial, oh, pruebas estándar, pero, mira, el trabajo de pintura, construction, está muy bonito el detalle, mira, a ver, se puede apreciar bien el detalle de la pintura, el asiento del conductor, bonito color, ajá, ahí está, vamos aquí, y esto, la pala, pues, se levanta, pero hay que tener mucho cuidado de no doblarlo mucho, porque esto se rompe si lo doblas, así que con cuidado, nada más vas a jugar con esto, no ponerle peso, le pones peso y esto se parte, bueno, uno de mis carretos ya se partió, alguien estuvo jugando con el hipo, así que hay que tener cuidado, les digo, no fuercen mucho esto, porque se rompe, ya, tenemos acá, bonito color azul, nada, muy bien encendido, y en la parte inferior que tenemos, acá en detalle, matchbox, arriba, lock lifter, muy bien, vamos a ver silencio, vamos a abrir uno de estos grandes, a ver, uno de estos Drag Stars, camión Zotia, tremendo camión, este es el Speed Howler, verde, verde palta, y bien, bien neón, 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 y por qué tengo esta figura, no entiendo, si no es, no corresponde a este camión, vamos a ver, vamos a abrirlo señores y señores, a ver cómo está este modelo, ahí sale, listo, y vamos a verlo de cerca, lo más cerca posible para ver el detalle, Uy, este modelo si, este si es premium, mira, mira la calidad, esto es otra cosa, eh, mira, wow, se puede vivir hasta el motor adentro, este plástico verde es semi-transparente, las ruedas, las ruedas, tiene detalle, ruedas de color verde, o fluorescente, el trailer, genial, la pintura del trailer, por arriba, acá atrás, esto se debe abrir, me parece, no, no, no se abre, no, no se abre, en serio, se abre de costado, así, bueno, así no, se abre, esto no debería salirse, o sí, sí, qué bueno, ajá, ¿ves? está medio salido, está medio salido, así que vamos a ponerlo bien, ahí, ajustar esto, y esto se abre de costadito, ¿ves? no se abre por atrás, este se abre de costado, así, mira, ¿ves? así, y de costado, para hacer que agarras y vuelva a meter a tu, ah, ah, no entra este de acá, tiene que ser un carro, a ver, vamos al fin de todo, vamos a meter este, vamos a poner el alpine, a ver, voy a sacar acá, si es que este entra, este entra, entra, genial, y lo puede llevar, mira el detalle de este camión, está, mira, bravazo, están combinando, este plástico verde transparente, con otro debajo, que es, plateado, para darles el look tan moderno, y aquí la pintura, genial, mira, bastante detalle tiene este modelo, bastante detalle, y abre la tapa por acá, por el costado, y tienes tu carro ahí guardado, interesante, no se abre por atrás, ojo, no se abre por atrás, se abre por acá por el costado, y tienes que sacar tu carro, ¿sí? y ya, muy bonito, esto sale, probablemente si sale, a presión, tiene acá esto, sale, sale, tengo miedo de romperlo, si sale, con un poco de presión puede salir, pero yo lo dejaría ahí, no estaría jugando mucho con esto, porque se podría desgastar, y el agarre, así que, pero tiene bastante movimiento, es interesante, muy bonito modelo, vamos a guardarlo, y pasar con el siguiente camión, vamos a ver, está muy bonita, vamos por este de acá, otro carro de TrackStars, tenemos aquí el Racing Convoy, pesa, no parece, no parecía que pesara, pero, si pesa, atrás, para adelante, vamos a abrirlo, y vamos a ver el modelo, de cerca, lo más cerca posible, para ver todos sus detalles, miren que genial, uy, uy, buena, buen detalle en la pintura, mira, mira, que genial, aros azules en las ruedas, bonito, esto es de plástico, pensé que sería de metal, pero es de plástico, esto también es de plástico, o sea que lo de metal es solamente lo de acá abajo, esto es lo que le da el peso al carro, lo de abajo, nada más, vamos a ver, así, la cabina, color azul, semi-transparente, algo deja ver, no mucho, pero algo deja ver, bastante sencillo, no le veo mucho detalle, pero bueno, la pintura aquí, y esta cosa de acá, igual, esto de acá, atrás, podemos colocar un carro, tiene acá, estos seguros, ahí va tu carro, ya no sé, ninguna vez, queda enganchado adelante, y ahí lo puedes transportar, está muy bonito, bonito, también puede entrar en la camioneta, yo creo que sí, debería de, ahí sí, con ajustes, ah, está bueno, ahí llevas tu carro, transporta, no, pero mira, ves, está bonito, aunque hasta ahorita, entre los camiones, el verde me ha gustado más, ah, este está un poquito simple, aquí va, Racing Convoy, vamos a guardarlo, vamos a ver, acá hay otro más, uy, este está bonito, uy, de Volkswagen, me encantan los Volkswagen, otro, Trackstar, este es un Custom Volkswagen Howler, mira, un Volkswagen con su trailer, color rojo o negro, muy bonito, elegante, vamos a abrirlo, y nos acercamos para verlo al detalle, todo lo que podamos, ahí, mira, acá está el relieve, de Hot Wheels, qué bonito detalle, y el trailer, tiene el diseño así como si fuera, una combi Volkswagen, mira, una combi Volkswagen, mira las ruedas, son distintas, ah, mira estas ruedas, ¿ves? el diseño de estas ruedas es diferente a lo que hemos visto, está muy bueno, mira, 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 el globo de Volkswagen, ahí, más de cerca, más de cerca, qué genial, mira el detalle de las luces, fu, sí, tiene detalle, oye, está bonito, este, bueno, creo que este Astrola sería mi favorito, ah, mira, la pintura, bueno, este es plástico, no es pintura, este es plástico rojo, la parte superior es, también es plástico de color negro, lo que pesa, lo que le da peso es la parte del chasis, la parte de abajo, está bonito, arriba, aquí tenemos, oh, mira, es una, una casa rodante, mira, acá está, el desayuno del día de hoy, su tostada, su, su cafecito, su pancito, ahí está todo, ¿ves? para tomar tu desayuno, la parte de atrás, ¿cómo va? bueno, igual acá también tenemos Hot Wheels, puerta, y la parte trasera, con la manija, sencillo, nomás, sencillo, sin luces ni nada, y acá arriba, el asiento del piloto, muy bonito modelo, de Volkswagen, creamos esto, para ver qué dice, acá está, ¿ves? Custom, Volkswagen Howler, está genial, no sale fácilmente, no recomiendo estar sacando esto, en serio, chicos, porque, esto, este, si lo sacas mal, o le haces mucha fuerza, se rompe, mejor, déjalo así, nomás, está muy bonito, tiene bastante juego, vamos a ver el siguiente, abrimos este, abrimos este, me faltan estos dos, Mr. Trax, ahí lo abrimos, tenemos esto pendiente, esto pendiente, y estos dos más para acabar, vamos a abrir una Star Wars, ¿eh? Ah, Yoda, el carro de Yoda, qué genial, Hot Wheels, Character Cars, mira, qué bonito, esto, es que ayuda, por adelante, por atrás, seis modelos, vamos a abrir, Star Wars, no hay casa, a ver, acerca la cajita, un poquito más, y ahí, vamos a abrirlos, ya, para ver, detalle este modelo, ¿esto cómo sale? Ah, tiene una base acá, ajá, ahí está, pequeñito, bien pequeñito, pero igual vamos a acercarnos lo más que podamos, para verlo al detalle, ahí, más cerca, más cerca, más cerca, ahí está, mira, ahí está, podemos ver todo el detalle, mira, las orejas, la meruda, mira, ¿ves? Uff, qué genial, mira las luces, guau, ahí está, muy bonito el color, un color así como verde pistacho, acá están las arruguitas de la frente de Yoda, está, muy bonito, aunque esas orejas parecen como de conejo, curioso, pero no sé, no sé, no me convence mucho, pero, ¿ves? Esto de acá es como su, su túnica, ¿no? Ese trabajo de diseño, de la interpretación, ¿no? del personaje de Yoda, como si fuera un carro de Hot Wheels, llanta grande, una llanta más pequeña, como un estilo Mini Cooper, ¿no? ¿Aca qué es esto? No sé qué será, un motor, así pues, un motor, muy bonito, ¿no? Acá está, no, no dice nada, solamente dice Hot Wheels, carro de Yoda, señores, de pistacho, bonito, bonito, mira, aquí, y de lado a lado, ya, genial, vamos a ver si lo metemos en su carro, y este, oh, 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 R2-D2, otro modelo más, de Star Wars, caja por adelante, detalle, por atrás también, vamos a abrirlo, ay, se me cayó, sorry, harturito, muy bien, vamos a acercarnos lo más que podamos para ver al detalle de este modelo, de Hot Wheels de la colección de Star Wars, R2-D2, mira qué bonito, el detalle de la pintura, está muy bien logrado, mira acá, un diseño bastante peculiar, me parece haber visto otro Arturito antes, por ahí debo tenerlo, cuando pueda se los muestro, creo que no ha variado mucho, o nada, bueno, sí ha variado un poco, eso me estoy confundiendo con el R8, bueno, ya de ahí lo veré, y se los muestro, aros de color azul, vamos a acercarnos más, y más, llanta tamaño grande, llanta tamaño pequeño, pequeño detalle por acá, mira, ves, vamos a ver todo el detalle adentro, se puede ver el asiento del conductor, no sé si logran apreciarlo, pero sí se ve, y el motor está acá, mira el motor, con los tubos de escape por acá, esta es una interpretación del diseño de Arturito plasmada en el modelo de carro de Hot Wheels, interesante diseño, bien, 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 lado a lado, ahí va, no, soy muy fan de este tipo de diseños, pero hay que reconocer lo que sí, pues, actualito, para los fans de Star Wars, vamos a ver abajo, acá está el logo de Hot Wheels, pero no dice, no dice, no dice el nombre del carro, nada, muy bien, vamos a darle aquí, así, o así, ahí, y lo metemos en su cajita para que se conserve, y abrimos estos dos, vamos a esto, vamos a dejarlo después, y vamos a abrir un Monster Truck, a mí me encantan los Monster Truck, la verdad, son bravazos, acá aquí tenemos a Easy Feet, Animal Attack, mira, Animal Attack, este es Hot Wheels, de la colección Monster Truck, mira, ves, acá tenemos por delante, por detrás, vamos a abrir este modelo de colección de Hot Wheels de los Monster Truck, vamos a ver, a ver, quítale esta, mira que genial, oh, mira, viene con un carro para aplastar, esto viene con un carro para aplastar, esto cómo se arma, viene así, ves, viene así todo aplastado, tienes que doblarlo así, y armarlo, de costadito así, se engancha este lado con este lado, ves, igual acá atrás, este lado con este lado, lo enganchas, ya está, ya tienes tu carro viejo para aplastar, un rojo bien fosforescente, bueno, así se ve en la cámara, pero en la realidad no es tan fosforescente, en realidad es un, en la realidad es un color así rojo medio ladrillo, no, pero no, ahí está, vamos a ver, de cerca, lo más de cerca posible el modelo para ver todo su detalle, mira, tremendas ruedas de Hot Wheels, el trabajo de pintura, uy, qué hermoso, mira, mira qué hermosa carrocería, aquí está la cómora, a ver, más de cerca puedo ver, sí, así, eso, mira, qué genial, mire el detalle de la pintura, brava, esto sí, uy, esto sí está, qué bravazo, ah, mira, 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 qué tal trabajo de pintura, me encanta, esto es lo que me encanta de los, de los modelos de Hot Wheels que, que son de Monster Trucks, tiene muy buen trabajo de pintura en la carrocería, bastante detalle, mira, qué genial el detalle, mira, ves, acá al otro lado también, mira, mira, este, este, este arte, este arte está genial, mira, los huesitos de la cobra, mira, ahí están los huesitos, ¿ves? Heasy Feet, muy buen modelo, mira, muy buena pintura, llantas, amarillas, medio mostaza, en realidad es medio mostaza, en la cámara se ve un amarillo medio anaranjado, pero en la realidad es medio mostaza, ¿no? bueno, vamos, es así sencillo nada más, y acá la parte de la suspensión, color medio, en realidad es agua marina, sí, pues más o menos, muy bonito, muy bonito, y su carro para aplastar de color rojo la abriga, ahí, la aplastas, ahí, ves, tienes un carro más para aplastar, así que tienes tu colección de Monster Trucks, tienes un carrito más para aplastar ahí, y a jugar, vamos a desarmarlo ahí, y a meterlo aquí en su caja para abrir el siguiente modelo de Monster Trucks, bueno, esto va, sí, ahí, ahí nomás, y esto lo voy a meter por acá abajo, ahí nomás, ahí creo, ahí entra, entra bien, ahí, ahí lo dejamos. Siguiente carro de Monster Trucks que vamos a abrir de esta colección. ¿Qué tenemos acá? Bone Shaker. Este es el diseño de la caja, por delante, por atrás, Bone Shaker, viene con tu carrito extra para que lo aplastes, para que no te aburras ahí, para que no estés aplastando estos carros, ¿no? No los estés aplastando con los Monster Trucks, porque se pueden mejorar. No, mentira, igual puedes aplastarlos, pero viene con uno más, ¿no? Así que vamos a abrir este modelo de colección de Hot Wheels Monster Trucks. Vamos a abrirlo con cuidado para no rotar mucho la caja. Ahí va, ahí va, viene con tu carro de yapa, acá está tu carro de yapa, en color anaranjadito, ahí, igual se arma así, lo doblas, lo conectas, igual acá lo doblas, lo conectas. Este es otro modelo de carro, miren, está bonito. Ahí está aplastadito, para que lo chanquen ahí. Y vamos a acercarnos lo más que se pueda para ver al detalle. Uy, qué genial, mira, con los aros de color rojo y adentro negro, bravazo. Nos acercamos para ver al detalle. Uy, qué genial, mira, la calaverita y el fuego. Ahí está. Mira, mira el detalle de la pintura. Con una textura, no es liso, no es completamente liso, ¿ah? Tiene una textura ahí, no es todo liso. Muy bonito. Y la calaverita con el fuego. Ahí vamos a acercarnos bien para ver todo el detalle. Uy, qué genial, sí se ve muy bien. Y el motor acá arriba, al detalle de cerca para verlo bien. ¡Mira la calavera! Para que tenga pesadillas. No, mentira. Está muy bonito. Se supone que eso deben ser los focos, no los faros. Ni idea. Pero, muy bonito detalle. Uy, el fuego acá arriba, no me había dado cuenta. Uy, está bravo. Mira, 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 mira. Qué buen trabajo de pintura. Mira acá, acá. Esto. Genial. No sé si acá también dice Hot Wheels. No, acá está la calavera. Y al otro lado dice Hot Wheels. Vamos a acercarnos bien. Mira. Qué bonito diseño con fuego ahí. Genial. Y acá, acá también, mira, acá también, acá también dice. Mira. Acá dice Monster Truck. Pequeñísimo. Pero se puede apreciar. Mira. Estoy intentando acercar lo más que pueda. Con la cámara. Ahí sí captan. Sí. Ve si lo captan. Genial. La suspensión. De color rojo. Todo esto de la suspensión es de plástico. Lo de metal es la carrocería. Lo que le da el peso. Todo esto es de plástico. Las ruedas sí son duras. Igual. Un poquito. Bueno. Sí. Se puede aplastar un poco en realidad. Y me gusta que tienen juego las llantas. Así que. Cuando pasas. Y quieres aplastar un carro. Como que se adapta, ¿no? Al contorno del auto que aplastas, ¿no? Pum. Pum. Como que se adapta. Igual puedes aplastar otro carro, ¿no? Así que. Lo aplastas. Pero la verdad es que sí. Está muy bonito este. Modelo. De colección. Monster Trucks. Vamos a desarmar esto. Y lo vamos a guardar esto. Así creo que. Así lo ponen, creo, ¿no? Y lo vamos a meter acá. Listo. Tenemos esto por aquí. Y nos quedan dos. Los últimos. Ya. Vamos por este Audi. Este Audi. Qué genial. Uy. Me encantan los Audi. Mira. Este es clásico. No sé de qué año. El año de la pera debe ser. Año 84, ¿ves? Es un Audi. Sport 4 del año 84. Color rojito, ¿ves? Mira. Colección. Factory Fresh. Qué hermoso. Mira, 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 mira. Por adelante, por atrás. El arte de la caja. Carro. Muy bonito. Vamos a abrirlo, señores. Vamos a abrirlo. Eso. Vamos a abrirlo. A ver. No quiere abrirlo. No quiere salirlo. Ahí está. Con mucho cuidado para no ganar mucho la caja. Y nos vamos a acercar lo más que podamos para ver al detalle este carrazo. Carrazo. Uff. 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 Mira esos aros. De color blanco. Qué hermosura. Mira. Excelente color. Un rojo sobrio. No es muy intenso. Rojo oscuro. Muy elegante. La textura es lisa. Un poquito... Un poquito texturizada. Pero creo que no era la idea. Sino que debe ser liso. Un poquito. Pero bonito diseño. Mira el detalle acá. Mira el detalle acá. Mira el detalle acá. Y acá. En el capó. Uff. Uff. Bravazo. Mira. Esto me encanta cuando le ponen detalles finos al carro. Esto es. Mira. Genial. Las luces. El logo. Wow. El parachoques. Estos detalles me gustan. En los carros. Cuando son así. Y los hacen con mucho cariño. Me encanta. Mira. Miren. Este detalle del logo. Es genial. Genial. Cuando es así. Y no lo hacen tan simplones. Atrás me imagino que debe ser simplón también. O de repente tiene detalles. Si tiene detalles. Oh. Este modelo está muy bueno. Mira. Tiene detalles. Tiene Audi. Oh. El modelo. Genial. Genial. Me acerco bien. Lo más que pueda. Y acá. Hot Wheels también. Tiene detalles atrás y adelante. Qué. Hermoso. Carro. Lo han hecho muy bien. Me encanta. Tiene. Buenos detalles. Buen acabado. Excelente. Para el precio que tiene. No es. Un modelo especial. Es de los normalitos. No más. Pero. Está. Muy bien hecho. Tiene buenos detalles. Me encanta. Me encanta. Vamos a verlo. De costadito. De frente. El otro lado. De atrás. De arriba. Y ahora de abajo. Hot Wheels. Acá. Acá está. Marca Hot Wheels. Audi Sport 4. Del año. 84. Muy buen modelo. Me encanta. Me encantó. Muy bien. Cuidado. Y señoras y señores. El último carro. De este primer video. Del canal. Colección. Tokio. 2020. El año. De la pandemia. Ya estamos. Este es el modelo. Haibin. Carro. Medio. Rosado. Un rosado. Oscuro. Modelo. Mira ves. Modelo de Tokio. Este es el. De la colección. Olympic Games. Tokio. 2020. Colección olímpica. Por adelante. Vemos el. Arte. De la caja. Por atrás. Y procedemos. A abrir. El carrito. El modelo. A ver. Como está. Vamos a abrirlo. A ver. Acá está. Y nos acercamos. Lo más. Que podamos. Para ver. Todo el detalle. De este. Auto. De colección. Mira. Oh. Tokio. 2020. Gimnasia. Artística. Artistic. Gymnastics. Mira. Genial. O sea. Que este es. Como si fuera. Modelo. De la auto. De gimnasia. Artística. Mira. Acá arriba. Tiene. Pintura. Tokio. 2020. Acá también. Vamos a ver. Detalle. Adelante. Bonita pintura. Un rosado sobrio. Metálico. Moderno. Por delante. Tiene el estilo así. De carro. De rally. En realidad sí. Pues este tiene un diseño como de rally. Aros. Con los bordes. Plateados. Sencillo. Pero. Bonito. Y atrás. Bueno. No hay mucho detalle. Líneas. Rectas. El alerón. Acá. Tuvo de escape. Supuestamente. Por acá. Este es el modelo. Basado en las olimpiadas de Tokio 2020. Que obviamente. No se han celebrado por el tema de. De la pandemia. Pero aquí está. Mira. Que genial. De lado a lado. Por atrás. Por arriba. Veamos por abajo como es. Acá. Acá sale Hot Wheels. No se nota muy bien. Porque está en relieve nada más. Pero acá dice High Beam. Y este es el último carro que vamos a ver en este. Primer video unboxing del canal. Muchas gracias amigos por vernos. Este video que tenemos. Unboxing. Todos estos carros. En el siguiente video. Les voy a traer más carros. Vamos a hacer más unboxing. Acá está. Todo el que hemos abierto. Aquí. Por allá. Hemos abierto una gran variedad de carros. Camiones. De los Track Stars. Hot Wheels. Monster Jam. Modelo Star Wars. También uno de. Minecraft. Y bueno. Tenemos. Más. Para abrir. Ya los abriremos después. En los siguientes videos. Así que. No te olvides de suscribirte a mi canal. Para que no te pierdas. Los nuevos unboxings. De carros de colección. Por ahora tenemos. Bueno. Tengo Hot Wheels. Pero más adelante les voy a traer. Más carros. Otros modelos de colección. Que espero les gusten. Nos vemos. En el próximo video. Saludos.